Música Buenas tardes a todos Gracias por haber venido A Noia, Caspé y Tertulia Es el segundo evento que realizamos Y tenemos el honor de tener con nosotros A Pierre Montiagudo Que es escritor de Experientes Rojas Aparte de un valor científico Y otras cualidades Que tiene este gran nombre Que ha decidido acompañarnos hoy Para presentarnos documentación Muy impactante Sobre una persona muy importante En el ámbito de la investigación De la profísica Que fue Héctor Rojas Y que fue una persona clave En el actualizaje del Apolo XI Que fue, como sabéis Un acontecimiento histórico Un hito histórico La llegada del hombre a la luna Nos va a presentar La vida de esta gran persona Que fue Héctor Rojas Y tenemos con nosotros Bueno, a Pierre Montiagudo Que nos va a contar Toda esta historia Os confieso Es la mejor presentación Que me han hecho en mi vida Muchas gracias Un aplauso para Santi Por favor ¿Creeis en las conspiraciones? ¿Creeis en las conspiraciones? Y va a decir Si, no, tal vez Esta tarde Aquí en Guadalajara Os presentaré evidencias Y mirad que me cuesta decirlo Porque tengo más un perfil De divulgador científico De inclinado a explicar todo Desde la perspectiva científica Os presentaré evidencia contundente Y explicada De una conspiración en toda regla Llamemos a las cosas por su nombre Sin complejos Os doy la más cordial bienvenida Estoy emocionado Muchas gracias a Noya Café Tertulias Por esta oportunidad Soy Pierre Montiagudo Y esto es Expediente Rojas Descubriendo el misterio O descubriendo el mejor secreto guardado De la NASA Después de nada más y nada menos Que 50 años de ocultamiento Y para sumergirnos Para entrar de lleno en el misterio Al menos hasta ahora lo ha sido Ahora empieza ya a desvanecerse Con estas presentaciones Veamos dos minutos De emocionante documental Que presenta la esencia Del caso Rojas De Expediente Rojas E inmediatamente después Estaré con todos y todas Para sumergirnos juntos En esta historia Donde ya os anticipo Amigos, amigas Que la verdad supera Ampliamente a la ficción 10 9 3 7 6 5 4 3 2 1 0 Preventation 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Este es un pequeño paso para el hombre. Y un gran salto para la humanidad. Esto es lo que oficialmente sabemos del viaje del hombre a la luna. Pero no se explicó todo. El astrofísico venezolano Héctor Rojas participó en el programa Apolo 11 de la NASA. Determinando gracias a sus conocimientos dónde debería alunizar el módulo Eagle. Pero esto se silenció. Sus valiosas aportaciones al programa espacial de Estados Unidos fueron borradas de la historia. Con la complicidad de altos funcionarios públicos. ¿Qué dijo? ¿Qué propuso? ¿Qué hizo Héctor Rojas? ¿Qué aporta una fuente como Wilkilis a su historia? Descúbrelo en Expedientes Rojas. Expedientes Rojas. Una historia apasionante. Amigos y amigas, la gente se pregunta qué es todo esto de Expedientes Rojas. Es el libro del cual soy su autor, que cuenta la historia de un niño prodigio que nace en el seno de una familia muy humilde. Héctor Rafael. Y sobre la base de su voluntad de hierro para superar la adversidad, llega a convertirse en el primer astrofísico venezolano de la NASA. Científico del programa Apolo. Personaje clave en la llegada del hombre a la Luna. Considerado por la Agencia Espacial Estadounidense, un autor merecedor de la publicación de todos sus trabajos. Doce libros en total. Del contenido de los cuales tengo información de cuatro y he podido recuperar de la más absoluta censura, tres. Los tres primeros que hoy os enseñaré aquí. El cuarto, conozco el contenido de qué se trata, pero no lo he encontrado aún. Y de hasta doce, desaparecidos en combate. En definitiva, un científico clave responsable de llevar al hombre a la Luna. Y enseguida veremos el porqué. Héctor Rafael Rojas. O como a él le gustaba presentarse, Héctor R. Rojas. Su historia contiene ingredientes para una lectura apasionante. Misterio, secretismo, superación personal, drama, anécdotas preciosas y una moraleja muy potente para todos los públicos de todas las edades. En definitiva, escribiendo desde lo más profundo de mi corazón, en sólo 200 páginas, transmito auténtica emoción y pasión de lo que vivió una vida de película este hombre. Y os confieso que me he tenido que exprimir el cerebro durante mucho tiempo, miles de horas, años de preparación para resumir en sólo 200 páginas, que lo comprenda hasta un joven de a partir de 12 años, presentar estos hechos deliberadamente ocultados a la opinión pública mundial. Y os preguntaré, es que por qué, alguno se puede preguntar por qué lo he hecho. Y ahí va mi primera reflexión intensa. Nadie, considero que nadie tiene derecho a decidir por vosotros, vosotras, por todos nosotros, si debemos o no conocer estos hechos históricos. Y por eso me esfuerzo en venir a Guadalajara, a presentarlo, para que seáis vosotros y vosotras los que toméis la decisión de conocer esos hechos que fueron ocultados a la opinión pública mundial. Y es que, amigos, lamentablemente, de lo que sucede en el mundo, sólo nos cuentan un 10%. Eso sí, aderezado con ingentes cantidades de información intrascendente, manipulada, sesgada o directamente falsa. Veréis lo que hacemos inmediatamente. He preparado una presentación inédita para vosotros, con mucho cariño. Inédita porque es un híbrido de presentación clásica con conferencia. Los hechos transcurren en un amplio periodo de tiempo que va desde 1978 hasta 1976. Al menos la primera parte del primer libro. Lo he dividido en tres partes para poder transmitir mejor las ideas. Transcurren los hechos en una época conocida como la Guerra Fría. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, surge un conflicto global por la supremacía mundial, por la supremacía mundial, militar y por dominar el espacio también. Y es en esa coyuntura donde existe este enfrentamiento claro y directo entre estos dos países donde se desarrollan todos los hechos de nuestra historia. El personaje de Expediente Rojas, como he mencionado antes, es Héctor R. Rojas. Nace en Maracaibo el 10 de junio de 1928. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Por tanto, aunque era un científico del mundo, nació en Venezuela. Por la coyuntura que os mencioné antes de la situación familiar, se traslada y reside en Puerto Cabello durante un breve tiempo y luego el grupo familiar se instala en la ciudad de Maracaibo. Ahí, años después, este, quien les habla, lo conocería en persona. Estaría en contacto con él, no una ni dos, muchísimas veces. Le visitaba en su casa, en compañía de mi padre. Yo no puedo decir que era mi amigo, porque yo solo era un niño. Pero desde aquella época me ha quedado todo, sus charlas, sus disertaciones, su grupo de estudio, lo que decía, lo que hablaba la NASA. Toda esa información me ha ido fluyendo al cabo del tiempo. El joven Héctor Rafael inicia sus estudios de bachillerato en un emblemático liceo llamado Agustín Codazzi, de la ciudad de Maracay, y luego se traslada a un centro especializado para estudiar ciencias, física y matemáticas, y se gradúa de bachiller en la capital, en Caracas. Realiza ya, cuando se gradúa de bachiller, realiza unas gestiones para estudiar en un centro, en una universidad de reconocido prestigio mundial. Y es así que ese joven Héctor Rafael, a la edad de solo 22 años, viaja a Francia para estudiar física y matemáticas en la Sorbona de París. Y en el tiempo más breve que se puede lograr, se gradúa de astrofísico el 7 de junio de 1928. ¿Qué debemos resaltar de aquí? O destacar que sale de Venezuela con una beca concedida por el Ministerio de Educación y la cobra dos meses, y a los dos meses le revocan la beca, se la eliminan, la cancelan. Parece que esto de los recortes es cosa de políticos de todos los tiempos. Y seguramente la mayoría, y yo el primero, volvería inmediatamente a mi casa, a mi ciudad, a mi pueblo, pues Rojas no. Sobre la voluntad de hierro, sobre esa voluntad de hierro de la que os hablaba, hizo, desempeñó duros trabajos para financiar, para pagarse la carrera. Ejemplo, limpiaba vidrieras. Los días de semana se levantaba de madrugada e iba al mercado de París a pelar frutas. Y los fines de semana iba a la montaña a recoger leña para venderla en la ciudad. Y de esa manera se pagó sus estudios y en el tiempo más breve posible se graduó de astrofísico y no de cualquier forma. Amigos, en la Sorbona, con la máxima distinción por los méritos académicos que se consigue en Francia. Mention 3 honorable. En esa forma logró la titulación. Aquí no hay problemas de titulación ni de notas ni nada de eso. Sabéis que últimamente esto está en el candelero. Aquí no hay. De hecho, os enseño esto, lo podéis hacer circular en París. Conseguí en el Observatorio de París, en la biblioteca, una copia del resumen de la tesis doctoral del científico. Esto, con el sello del Observatorio de París, Meudon, tuvieron la cortesía de trasladarlo de Meudon, que es como una fortaleza inexpugnable, a la biblioteca de París. Y esto, lo podéis ver y luego me lo regresáis, es el resumen de la tesis. A la vista tuve, amigos, la tesis completa, que no hubo, no consideré necesario, porque el papel es muy delicado por los años. Hablamos de una tesis de finales de los 60, principios de los 70. No me pareció suficiente con que me hicieran, me enviaran una copia digital que hoy os presento impresa en papel de la tesis doctoral de Rojas. ya inmediatamente entra en la órbita de la NASA y de la OTAN. ¿Y por qué? Se convierte en asesor científico de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, miembro de una comisión consultiva de esta entidad, que a la postre es la que le realiza a estos Rojas el homenaje más importante que se le hiciera en vida. Por supuesto, ahora de eso ya no saben nada. Pedí lo que quisieran aportar al archivo central de la OTAN en Bruselas, les pedí lo que quisieran aportar sobre el científico, me mandaron un archivo digital de unas 100 páginas para comentarme que le habían dado una beca para hacer investigaciones en París-Meudón, en el Observatorio Astronómico. Cuando ya pedí, mire, es que este hombre fue objeto de un homenaje, perteneció a una comisión consultiva, era asesor de la OTAN, materia científica y militar. Ah, no, no tenemos nada. Si hubo algo, ha sido destruido. Materia reservada, bueno, lo que es igual a decir que no lo quieren compartir con nadie. Seguimos, amigos. Durante unos años se traslada a Monterrey, en México. Trabaja como profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, una institución en la época muy prestigiosa. que tenía una cátedra de Astrofísica. Y allí dirige, en el Cerro Potosí, dirige un equipo de observación astronómica y mientras está en este trabajo es en México, donde hace su mayor descubrimiento al inventar la técnica matemática que yo llamo el método Rojas. Método Rojas es este que lo haré circular, mis amigos. El método Rojas, el legado quizá más trascendental e importante que hace Rojas a la humanidad es este. Lo podéis ver y luego me lo regresáis. Es la técnica. Esto no lo digo yo, ¿eh? A ver, estos informes son los tres primeros informes que el científico escribió para la NASA en función de sus inventos, descubrimientos e investigaciones. Esto lo ha analizado un científico en activo en este momento, un especialista de primer nivel. Yo no puedo contaros todo esto sin comentar que he tenido un asesor científico del que nunca he revelado su identidad. Nadie lo sabe salvo mi persona y él mismo por motivos de seguridad. Sería suficiente para truncar su carrera, la carrera de un gran científico que puede estar a disposición de cualquier agencia espacial en el mundo en cualquier momento para diferentes trabajos. Entonces, sabréis disculpar que no pueda comentar más sobre la identidad. Bueno, por la valoración de los NASA Report, de los informes, sabemos que es la técnica matemática que Rojas inventó y que después utilizó él mismo, le cedió a la NASA para capturar datos astronómicos de cualquier planeta, pero en este caso se aplicó a la Luna, al satélite. Esta técnica permite eso, obtener datos de la superficie de la Luna, temperatura y otros parámetros que le sirvieron al mismo Rojas para decir dónde eran los sitios más idóneos para aterrizar. No sólo el Apolo 11, sino las misiones posteriores. Os digo más, amigos y amigas. Esa información teórica también en la actualidad se utiliza, ha sido volcada en los modelos informáticos que utiliza la Agencia Espacial, la NASA, para determinar, para obtener los datos necesarios para decir dónde deben ir las misiones robóticas, a Marte, por ejemplo, o a Venus, o a cualquier otro planeta donde vayan en el futuro. De manera tal que es un legado para la ciencia importantísimo. Bueno, eso sucedió en México. Luego, durante los años 61 y 62, el científico estuvo en la institución Carnegie de Washington, que es una fundación privada que no recibe fondos públicos. Por eso he encontrado información allí. No recibe financiación de ningún gobierno, sino de particulares. Y de esa manera se mantienen ajenos a la manipulación. ¿Y qué he visto? En los anuarios de la institución muy prestigiosa, Carnegie, he visto el nombre de Rojas, con las diferentes explicaciones de ciertas cosas que hizo, observaciones astronómicas utilizando sus telescopios. ¿Qué más? Recibe la beca de la OTAN y del 64 al 66 se está investigando en el Observatorio de París, Meudón, entre París y Meudón, entre los dos, haciendo observación astronómica, observando estrellas muy distantes, estrellas mucho más grandes que nuestro Sol, que son muy brillantes, del tipo B, y sobre la base de esas observaciones que hace, paradójicamente, son estrellas que consumen mucho más rápido su combustible y viven menos, muchísimo menos que nuestro Sol. Sobre la base de esas investigaciones presenta su tesis doctoral, que es una clasificación de estrellas del tipo B, que es la que habéis visto. Bien, ¿qué podemos destacar de esto? Sin lugar a dudas, el mérito académico que tiene, que mientras hacía los trabajos que tenía que hacer para pagarse la carrera, pues obtuvo esta mención del más alto nivel. El método Rojas, que es un modelo matemático, que pues que es un legado para la ciencia y para la humanidad inmenso. Y el homenaje del que fue objeto, del cual ya, claro, no se informa nada. Bueno, tercera parte, avanzamos a paso de vencedores hacia la etapa alucinante de la historia, una historia de película, amigos. Yo me emociono mucho, he leído el libro decenas de veces, el libro que he escrito para poder ajustarlo para que lo entienda todo el mundo, lo he leído corregido decenas de veces hasta dejarlo totalmente depurado. Cuando se lo daba a los correctores, me devolvían una copia y venga, vamos a leerlo otra vez porque tengo que ver qué es lo que han hecho y que no me hayan cambiado nada. Porque, bueno, porque se han visto casos y me podéis preguntar lo que queráis, os invito a ir pensando vuestras preguntas que es que lo he leído decenas de veces, amigos y amigas, y aún me emociono, yo cojo el libro, abro en un sitio y es que me entra una pasión y una emoción intensa. Bueno, ¿y por qué es eso? Los NASA Report os presento ahora el 2 y el 3 que son las transformaciones, ¿qué son estos libros? Son las transformaciones sucesivas del método que inventó Rojas para ya analizar detalladamente todos los parámetros de la Luna, todos los datos astronómicos necesarios para definir el mejor lugar posible para el aterrizaje, reduciendo a la mínima expresión el riesgo para los astronautas. Y eso está ahí, amigos, son pruebas contundentes de la aportación, del impulso que le dio al científico a la carrera espacial estadounidense y que fue todo ocultado, convenientemente ocultado porque no era estadounidense y no quiso hacerlo. Aunque le dijeron que se hiciera y que recibiría el Nobel y un montón de cosas y dinero y esto y lo otro, declinó tal cosa, declinó tal cosa porque el hombre también era muy patriótico y quería que fuera compartido su éxito, sus inventos, sus descubrimientos fueran compartidos también con su país, no solo Estados Unidos, no solo Francia, porque Rojas amaba a Francia, por ejemplo, y allí se casó con una española, con una asturiana y tuvo dos hijos, no solo Europa, Latinoamérica o Estados Unidos, sino también su país. Quería un reconocimiento para su país sobre la base de sus inventos y descubrimientos. ¿Qué sucedió entonces? Jugó un papel preponderante ya en el Apolo 8 y os presento evidencia seguidamente. Este, por ejemplo, es la ampliación de una noticia reseñada en los medios de comunicación de la época sobre la participación de Rojas, feliz participación en el Apolo 8. Al final me queda la sensación, la percepción sobre la base de mi intuición después de analizar montones de documentos, de recabar testimonios, de entrevistar personas, de que Rojas se movía por las dependencias de la NASA en Estados Unidos, Houston, Alabama, Washington, etcétera, como si estuviera en el salón de su casa. No era un científico más y os lo digo porque vendrá posiblemente si se genera el suficiente ruido, vendrá del silencio las entidades que a continuación voy a mencionar pasarán primero a la descalificación del autor del libro o incluso a tratar de presentar a decir sí, bueno, estuvo, pero nada, era un científico menor sin ninguna importancia. Desde ya os digo que si un día escucháis eso están mintiendo nuevamente porque esa es la especialidad de estos individuos enquistados dentro de organizaciones entidades de poder de todos los tiempos y ya sabéis al gobierno de qué país me refiero. Os paso esto para que lo podáis ver. Bien. Esto es diciembre del 68. La NASA lo envía al Centro Espacial Kennedy. ¿Para qué? Siendo Rojas el mayor experto en el suelo lunar, en la topografía después de analizar de miles de imágenes tomadas por los olvidadores espaciales alrededor de la luna analizó miles de imágenes hizo muchísimas horas de observación astronómica con telescopios desde la tierra se convirtió en el máximo experto en el suelo lunar analizando laderas inclinaciones topografía composición del suelo y claro tenía que asesorar a los astronautas del Apolo 11 en concreto os puedo decir que estuvo face to face cara a cara con Neil Astrom y Buzz Aldrin para explicarles cómo debían caminar sobre la luna y no meter la pata para sufrir una accidente esto fue ampliamente reseñado en caliente a comienzos del 69 amigos ahí está la evidencia si es que no hay vuelta de hoy bueno la segunda lámina ¿qué creéis que dice aquí? bueno al reverso hay amigos rojas esta es una ampliación de un original que he conseguido con una persona que era cercana al científico un original publicado por una agencia de prensa en el 18 de julio del 69 tengo conmigo el original y lo que vais a ver a continuación es una ampliación de ese original aquí está de este lado la carta manuscrita enviada por rojas a un íntimo amigo de la universidad de su infancia donde le comenta que está haciendo las maletas para viajar al cuartel general de la NASA en Washington para hablar de su posible viaje a la luna si amigos y amigas durante cuatro décadas he tenido esa información conmigo y ahora la presento hoy aquí en Guadalajara para que todos lo podáis conocer eso es en febrero la carta está fechada en febrero del 69 le dice a su amigo voy a Washington para hablar porque posiblemente tendré que viajar a la luna yo mismo tendré que ir aquí está de primera mano en el momento en que se producían los hechos reseñado en la prensa y el titular es contundente el astrofísico venezolano viajará a la luna y dentro de la noticia dice en uno o dos años el titular dice dos dentro en el cuerpo dice en uno o dos años después del Apolo 11 que fue ese hito histórico se llevó a cabo el 20 de julio del 69 lo que viene a continuación ya es nos metemos de lleno en el tuétano del misterio y es la etapa alucinante y como es tan alucinante y es tan importante la voy a extraer en otra representación gráfica que vemos a continuación como os he comentado amigos en esta fecha se publica la noticia de que Rojas viajará a la luna que va a hablar del tema ahora bien mi percepción y luego os confirmaré por qué mi dictamen señala sin complejos sin ambajes que estos Rojas habría sido tripulante de las misiones Apolo al menos en dos oportunidades al menos y luego continuaré explicando por qué cuando termina durante este periodo posterior segunda mitad del 69 y sobre todo año 70 cuando termina su etapa estelar en la NASA ya ellos tienen todo lo que necesitan del científico él regresa a Venezuela bajo fuertes medidas de seguridad tiene vehículos oficiales una serie de vehículos a su disposición y escolta que no está la escolta que él lo manifiesta a sus allegados están ahí para vigilarme no se trataba de escolta de que le estuvieran cuidando no lo estaban vigilando por todo lo que sabía sobre todo lo que había hecho repito mi convicción en sus viajes andaluz inmediatamente el gobierno de Venezuela el propio presidente de la República de Venezuela en la época le ofrece un cargo de asesor especial en el Ministerio de Educación y profesor investigador en el pedagógico el Macaro que lo conozco amigos Carretera Turmero Maracay Estado Aragua Venezuela y luego pediremos explicaciones a los gobernantes del por qué mantienen silencio y recientemente han tumbado de la página web del diario más importante de Venezuela la noticia os la enseñaré inmediatamente menos mal que soy precavido y sé cómo son las cosas amigos amigas esta noticia de la edición empresa del diario más importante de Venezuela el Universal ha sido tumbada de la página web del periódico hay todavía 50 años después hay gente maniobrando para ocultar la historia un diario tan importante con periodistas y vas allí está publicado en la web oficial de Expedientes Rojas ha desaparecido la historia al principio había un hueco en blanco pinchas el enlace vas a la a la página del periódico hay un hueco en blanco y luego metieron publicidad no se lee la noticia amigos es increíble pero menos mal que soy precavido y aquí está la copia ampliada de casi una página de información publicada el 8 de diciembre de 2016 en la edición impresa del diario el Universal de Caracas Venezuela lo podéis ver todos bueno la conspiración parece que hay gente interesada que el gobierno no sabéis lo que me contestó de manera extraoficial el gobierno de Venezuela aprovecho en este momento para decir que no podían ocuparse del tema porque estaban luchando para evitar un golpe de Estado en medio de esta crisis humanitaria dantesca que hay en este ambiente de de corrupción galopante elevada a la dimensión desconocida se atreven los políticos del gobierno a decir que es que están trabajando para evitar un golpe de Estado y que por eso no pueden ocuparse del tema de Rojas bueno ahí os dejo eso si es que no requieren ni de comentarios seguimos Rojas tenía un proyecto el proyecto de construir un centro espacial para estudiar la luna el universo y desarrollar y lo decía tecnología de uso militar si es que eso está puesto en en reseñas en revistas y estoy recibiendo últimamente documentación al respecto esta investigación sigue abierta y está generando tanta información que seguramente tendremos una segunda parte del libro y la información apunta tenía un proyecto perfectamente estructurado con ayuda de colaboradores había hecho la maqueta de un centro espacial para estudios espaciales y dice las declaraciones aparecidas en lo que estoy analizando para desarrollar tecnología militar que para eso trabajaba para los estadounidenses en la NASA si amigos y amigas y entonces teniendo ya el apoyo recabado del gobierno de Francia apoyo económico y tecnológico con tecnología punta que ni siquiera se conoce todavía no hablo de ello porque la tecnología punta de la que disponía rojas ofrecida por el gobierno francés aún no se conoce en el ámbito civil amigos el desfase entre la tecnología de los militares y la de uso civil entre 50 y 100 años un ejemplo es el uso de internet durante décadas sin que nadie supiera nada solo en el ámbito militar recordemos que la NASA es una prestigiosa entidad científica pero financiada por el ministerio de defensa por los militares estadounidenses por tanto a sus científicos se les exige rendimiento de aplicación de sus investigaciones experimentos y descubrimientos en el campo militar primero que nada así es amigos y amigas rojas se dirige por carta en esta fecha 2 de octubre del 74 se dirige por carta a la Casa Blanca pidiendo una audiencia al presidente de Estados Unidos a Gerald Ford está en documentos desclasificados del departamento de estado que no se podían leer ni consultar en ningún sitio porque la desclasificación a la americana es así están en el limbo nadie los puede consultar han sido sacados a la luz hasta 5 documentos relacionados con el caso Rujo por Wikileaks que los ha colgado en su página web y de allí he podido constatar verificar que es información veraz sobre el científico le contesta lo que viene a ser el ministerio de relaciones exteriores de Estados Unidos el departamento de estado cuyo secretario en la época era Henry Kissinger un conocido de la humanidad por sus múltiples atrocidades los mismos estadounidenses lo califican de un hombre con el que no hay que estar en fin y que sucede que Rojas se reúne esto es muy importante mis amigos Rojas llama a su alumno más aventajado la persona más cercana al científico a don Baldomero Montiagudo mi padre y le entrega los papeles de trabajo manuscritos el científico sus papeles de trabajo se los entrega mi padre en su momento mi padre un día me los pasa a mí yo era un niño no obstante hablaba muy precozmente de todos estos temas con total naturalidad yo veo eso un montón de notaciones científicas una cosa jeroglíficos y esto que es me raseo ya me dice mi padre esos son los papeles que me dio rojas para que los conserve porque se va de viaje y no yo si lo veía taciturno un poco no sabe muy bien cuándo va a regresar cómo va a ser el científico intuía él intuía lo que podía suceder y bueno y ¿qué dice? porque esto yo aquí este Galimatías ¿qué dice esto? literal como lo recuerdo amigas y amigos son los experimentos que Rojas realizó que el doctor Rojas nos referíamos a él siempre como el doctor Rojas en aquella época ser doctor era una hazaña son los experimentos que realizó en sus viajes a la luna así como os lo cuento no puedo decir otra cosa porque esto es lo que recuerdo ¿qué me dijo mi padre? y yo he permanecido con eso allí en mente ocupado pues ya sabéis en vivir o en sobrevivir hasta que no he podido más digo esto yo cuando me he decidido a hacer realidad mi sueño de escribir un libro he empezado ya a indagar un poco y he visto la dimensión tan grande de la historia que ya digo mira le dedico el libro a Rojas que eso es un personaje estelar de la élite científica en la humanidad de todos los tiempos al menos en el campo de la astrofísica del espacio y mi libro de divulgación científica el regalo que os tengo en la segunda parte mi experiencia personal con el fenómeno OVNI eso quedó relegado a la última parte del libro porque es que esto es tan potente tan contundente hechos evidencias que yo tengo que hacerle un homenaje póstumo a este hombre que esto es parte de una reivindicación mundial de la figura de este genio y figura de este gran científico que este año dedico a España recorriendo pueblos y ciudades de España para hablar del tema y el año que viene Iberoamérica y donde me llamen mis amigos Europa donde me llamen no tengo ningún problema y además lo hago con mucha emoción porque lo que me queda a mí aquí no hay afanes mercantiles lo que me queda a mí es una gratificación emocional descomunal por contar y el honor de contar esta historia al mundo que para mí muchas veces es equivalente a tener me siento en mi sitio de trabajo un sitio muy humilde y me empiezo a imaginar bueno cuál es la gratificación que yo recibo y lo que me viene a la mente es que al lado mío hay un palé europeo repleto de lingotes de oro así esa es mi gratificación ese es el equivalente de mi gratificación emocional por sacar esto al lado ya nos adentramos en el tuétano del misterio puesto al descubierto en este momento después que se reúne con mi padre en algún momento de agosto del 75 toma un avión militar el científico se desplazaba en aviones militares entre Estados Unidos Europa y Latinoamérica autorizado con un salvoconducto del propio Kissinger el nombre de Kissinger aparece firmando algunos de los documentos desclasificados del Departamento de Estado no tengo ningún inconveniente en señalar a Henry Kissinger secretario de Estado de los Estados Unidos en la época como autor intelectual de las atrocidades que voy a mencionar escuetamente a continuación un personaje siniestro perverso en la historia de la humanidad que hizo mucho año al personaje de Expediente Rojas entre agosto del 75 y al menos mayo del 76 personas con las que he tenido la oportunidad de hablar consideraron que la ausencia intempestiva y sin ningún aviso ni previo ni posterior durante toda esta época amigos y amigas literalmente no sabían lo que había pasado y alguna persona me dijo lo consideré secuestrado no sé si es la palabra pero durante esta época estuvo retenido y os voy a contar lo que no sabemos y lo que sabemos sabemos con certeza que le aplicaron el tratamiento Kissinger estándar de la época sometido a drogas esto no lo sabemos no sabemos si fue sometido a drogas conocidas como el LSD o experimentales lo que sí sabemos fue las secuelas permanentes el daño neurológico que le causó todo eso y en este punto casi hay que perdonar o sea casi hay que agradecer que le perdonaran la vida porque al definitiva al analizar los documentos emanados del departamento de estado aquí hubo conexión entre esa entidad y el ministerio de planificación Cordiplan en Venezuela funcionarios estadounidenses dando órdenes para borrar el historial de rojas no solo en la NASA sino también esto desapareció amigos el tiempo de trabajo de rojas en el macro a tres años no aparece fueron en la época a preguntar sus familiares y cercanos no aquí no sabemos nada de ese hombre últimamente he enviado emisarios a preguntar no no aquí no hay nada de esto rojas imaginaros imaginaros que por un momento un día que otro vuestro historial laboral profesional o la historia de vuestra vida en un momento dado de las entidades por las que hemos pasado todos de empresas o lo que sea desaparece por componendas de un par de gobiernos que se ponen de acuerdo para cometer una serie de atrocidades pues eso fue lo que sucedió y en definitiva que es lo que quiero destacar de esta parte en un momento dado fue devuelto hubo una llamada a casa como era a casa de su familia recibida por su madre avisando que el científico llegaba en un vuelo regular que fueran a recogerlo al aeropuerto de Maiketía en Caracas repito no sabemos que fue lo que le hicieron salvo que el científico expresó muchas veces que le habían puesto una máquina sobre la cabeza y que lo habían dejado casi a cero su memoria casi a cero los hechos que había vivido las cosas que había hecho la NASA le preguntaban y ya no respondía pues porque y él conocía muy bien la formación que recibe un astronauta para viajar a la luna bajo hipnosis pero claro no se puede comparar esa formación voluntaria bajo hipnosis con un tratamiento que es más más asimilable a una tortura misma y eso fue lo que sucedió los médicos en la época no le encontraron la causa de ese mal fortísimos dolores de cabeza problemas neurológicos importantes no sabían ahora todos ustedes todos vosotros vosotras sabéis lo que sucedió se le aplicó el tratamiento y las secuelas fueron muy graves y no profundizo en esto porque hay alguna cosa más pero no ya no paso de ello lo cierto es amigos amigas en el final de esta historia voy terminando por favor vuestras preguntas me van a permitir responder luego de esta de la exposición a las inquietudes que os hayan ido surgiendo preparad vuestras preguntas que yo con mucho gusto responderé a todo en el final de esta historia de esta exposición me quedan más dudas o formulo más preguntas que respuestas y que es lo que me pregunto porque el gobierno de Venezuela sabiendo con una denuncia formal que una potencia extranjera cometió atrocidades contra el científico más importante de Venezuela en todos los tiempos porque no dicen nada porque están callados se trata de miedo que es lo que pasa todavía están confabulados para mantener esto oculto porque se cae la noticia del universal de su página web que sucede aquí el gobierno de Venezuela tiene el derecho a activar a su cancillería y preguntar que pasa con estos hechos que presenta este escritor en definitiva soy un escritor presentando hechos basados en la realidad y el un país digno con un gobierno digno un gobierno digno preguntaría al gobierno de Estados Unidos a su departamento de Estado ¿qué pasa con esto? ¿qué hay de cierto en esto? nadie dice nada todo el mundo callado ese que habla todo el tiempo en el plasma despotricando tanto de España resulta que aquí está callado toda la información la tiene el gobierno venezolano y la NASA perdía en combate el historiador jefe de la NASA a través de un correo electrónico extenso dijo mire he preguntado en el centro espacial Kennedy no hay nada pero eso no es raro porque resulta que nos tienen totalmente prohibido tener información del personal de la NASA y recordad mis palabras de antes ¿por qué prohibido? porque eso está envuelto todo en un manto de secretismo de misterio de anonimato está todo no se puede hablar de nada ni de nadie ni de lo que hace ni lo que no hace porque ahí están detrás los militares financiando eso porque Rojas amigos hacía investigación con aplicación en el campo militar y además quería ir por las universidades europeas y latinoamericanas contando democratizar el conocimiento para el progreso de los pueblos entonces la NASA aquí es una víctima más de quién es la financia y que le exigen rendimientos para uso militar muchas gracias amigos y amigas pasamos a las preguntas yo quería quería hacer una pregunta sí 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 conociendo como conoces ese investigado y has estado tanto tiempo detrás de la historia de estos los sacrificios por tus conocimientos y por lo que has indagado de él ¿cómo crees que hubieran retrocedido sus investigaciones sus diseños sus inventos de la sociedad actual no solamente en Venezuela sino a nivel general para el mundo para la humanidad? pues se trataría para el ámbito civil de conocer tecnología que ya se está aplicando desde hace 50 años en el campo militar progreso estratosférico en todos los ámbitos porque muchas cosas tienen aplicación el desarrollo de muchas tecnologías tiene aplicación en infinidad de campos pero claro como tenemos un desfase tan grande los científicos civiles tienen que ir redescubriendo lo que ya están utilizando los militares porque ellos claro ellos no comparten nada entonces el impulso para la humanidad hubiese sido considerable en el libro se habla de un invento que hubiera podido si 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 en particular además de bueno invento además del método rojas el método rojas fue inventado por el mismo es la técnica matemática que él desarrolló y que no solo se utilizó en el pasado sino ahora también matemática esto pero yo digo invento decir que se pueda palpar no que se pueda si hablamos de una serie de libros que todavía no se pueden conocer ni se conocerán probablemente nunca y de cierta tecnología militar que está en términos militares inventó antes no sé por los envases para consumirlos que pues lo más importante que lo más relevante que cuento en el libro es que se preparaba para publicar su decimotercer libro pero no lo hacía porque tenía miedo de ser objeto de un plagio y que se trataba de un rayo capaz de abatir naves en vuelo eso ya lo había desarrollado pero decía es que publico y me lo un plagio yo tengo tres preguntas si adelante ven rápidamente a ver también perdone también os invito pues lógicamente os invito el detalle esto es resumir un libro de 200 páginas en 45 minutos el detalle si está contenido allí yo con mucho gusto os dedicaré a los que queráis un ejemplar y para la posteridad adelante vale lo primero darte las gracias por tu conferencia me ha gustado muchísimo lo segundo si este científico es verdad que estudió la posibilidad de ir a la luna perdonadme pero yo lo como un poco en duda pero bueno bueno le respondo inmediatamente no solo estudió sino que estuvo allí estuvo allí seguramente que sí que se puede ir lo que no sé si es verdad dos posibilidades como nos han contado que se fuera sí Rojas estaba en las cónsolas de la NASA en Houston vale amigos información el primer capítulo del libro entonces sus estudios sirvieron para estos astronautas que subieron a la luna ¿correcto? bien ¿por qué se ocultó su presencia? esa es una de mis preguntas o sea sus estudios se los utilizaron ellos vale le voy respondiendo por partes primero ¿cómo sabemos? bueno lo constatamos lo escuchamos en mi página de Facebook dedicada al libro Expedientes Rojas hay montones de bendiciones saludos de gente que lo conoció y que sabía que trabajaba en la NASA estuve con él en su centro de estudios en su casa con mi padre que escuchaba sus charlas mientras yo jugaba están los los libros están las reseñas de prensa de la época Rojas estaba en una cónsula cuando aterrizó el Apolo 11 estaba en una cónsula en Houston pues con todos los detalles de ese hito histórico pero yo no me conformé con eso me fui a un experto en la materia español a Carlos González Pintado un madrileño que trabajó 43 años en el Observatorio Rodrigo de Chabela para la NASA y le pregunto a ver Carlos tú realmente viendo su oyendo sus conferencias lo entrevisté para la revista One Magazine de aquí de Madrid Seguridad y Defensa ahí está la entrevista colgada en la web esa no afortunadamente no ha desaparecido me dijo mira yo no tengo dudas estoy convencido de que eso se realizó y me explicó por qué y todas las explicaciones técnicas que me dio un hombre el hombre el español que más sabe de la NASA están en el primer capítulo y eso para mi gusto es lo menos interesante del libro explico por qué considero que si se llevó a cabo ese hito histórico y por qué se ocultó todo lo de Rojas ah muy sencillo si Rojas fue postulado a un premio Nobel que lo hubiera recibido si se hubiera hecho estadounidense pero dijo no yo no voy a perder mi nacionalidad no quiero anteriormente ya había rechazado adoptar la nacionalidad francesa a cambio de dinero financiación para hacer investigaciones dijo no porque eso significa yo amo a Francia pero perdería mi nacionalidad y al ser un auténtico patriota quería lo que le exigió lo que le pidió a la NASA al gobierno de Estados Unidos es que compartieran ese éxito de todo lo que él había hecho con su país y que le apoyaran para establecer un centro de estudios espaciales con desarrollo de tecnología para aplicar en el campo militar pero en su ciudad en Maracay tenía los terrenos y tenía todo vale y la tercera pregunta es porque su propio gobierno también oculta esa participación es decir ¿por qué es un expediente encubierto cuando realmente es un orgullo que un científico venezolano tenga ese aporte a la humanidad? le voy a responder de forma contundente los políticos en el ejercicio del gobierno en Venezuela en este momento están es a robar a saquear el erario se están llevando el oro los dólares todo están ahí para apropiarse de las riquezas del país y para nada más pero si no veis que no les interesa que la gente se muere de hambre que la gente está ríos de personas salen por las fronteras a través del mar en lanchas en barcos la frontera la ciudad fronteriza en la que he estado muchas veces Cúcuta la primera ciudad al salir de Venezuela que llegas a Colombia Cúcuta está repleta de venezolanos caminando por sus calles muertos de hambre allí los recibe gente para prepararles la comida más básica para que coman algo si el gobierno no se preocupa de esa crisis humanitaria si le niega medicinas a quienes no le votan si no si le restringe la posibilidad de tener alimento alimento a quienes sabe que no le van a votar ¿cómo se va a preocupar de que alguien que ya falleció en su momento Carlos Andrés Pérez recibió órdenes del departamento de estado para silenciar el tema para borrar el historial profesional de Rojas y en el libro menciono al funcionario en Cordiplan Ministerio de Planificación que recibe el telegrama de uso oficial con las instrucciones para proceder como os dije antes a borrar el historial de Rojas ¿qué relación tuvo Rojas con Von Braun con Oliop y en el pues uno de esos será seguramente creo recordar director del centro espacial Kennedy Von Braun es el padre del proyecto Apolo completo con Oliop el padre del proyecto Spurik pues Emilio Herrera el inventor del traje espacial que se llevó en el Apolo 11 pues usted usted ha respondido no he profundizado en esos detalles porque no me voy por las ramas sino me voy al núcleo de la historia y lo que se Von Braun famoso por ser el inventor de las V1 y V2 Herrera o sea perdón Rojas para conocer la luna y explicarle a Adri Wood y compañía ¿qué tenía que hacer? ¿tendría que conocer el sistema que había diseñado Von Braun o Conoleo para llegar? sí pero desconozco la información que si conocía la la mecánica es que lo desconozco lo desconozco no tengo información que pueda aportar sobre la materia que si conocía el funcionamiento del Saturno 5 y de la Teno si tuvo relación con Braun o Herrera lo desconozco pero yo no porque estaba en el bloque soviético sí lo sé lo desconozco porque yo no he hecho ninguna investigación en ese sentido gracias ¿alguna pregunta más? vamos terminando ya amigos no quiero una pregunta antes de llegar a la NASA ¿cuál fue su desarrollo académico y en qué instituciones estuvo antes de ser empleado de la NASA? bueno era profesor en el tecnológico de Monterrey en México profesor investigador en Venezuela no él sí pero él estuvo siempre fuera en el mundo ¿pero nació en Venezuela? sí pero salió de allí ¿estuvo en qué colegio? sí lo he mencionado antes se estudió en el liceo Agustín Codazzi en Maracay se graduó de bachiller en ciencias en Caracas estudió en la Sorbona de París ¿el pregrado lo hizo un exterior ya? no no el pregrado se refiere a que a la ¿el estudio universitario? en la Sorbona de París con la máxima distinción académica que se otorga allí y luego ya posteriormente presentó la tesis doctoral allí mismo en París la he hecho circular y ya fue a la NASA y después de trabajar allí hizo pues una parte que es lo que os he contado ¿alguien más quiere preguntar algo? y no sé si te ocurre a estas personas se las desaparecen de comillas o hacen pasar fatal ¿alguna posibilidad de que tuviera conocimiento sobre el tema OVNI que lo interesara? sí le contesto me lo han preguntado muchas veces es interesante Rojas no tenía ni el más mínimo interés sobre el tema OVNI no obstante os dejo una parte realmente apasionante en la segunda del libro Expediente Rojas sobre mi experiencia personal con el fenómeno yo sí tenía interés desde muy niño y desde una perspectiva con los pies en la tierra analizo cómo fue la situación que vivía en compañía de mi familia lo que podía haber sucedido afortunadamente no sucedió por la prudencia de mi padre y es un regalo a los lectores del libro para que se preparen mental y psicológicamente para lo que viene en los próximos años vale, pero yo sigo pensando José sí una persona con ese calibre ¿no? te puede interesar más o te puede interesar menos pero si es verdad todo lo que cuenta las filmaciones que subo que subo conversaciones que subo no tienes información sobre eso no puedo aportar nada porque Rojas era estrictamente un científico formación científica y nunca le escuché comentar nada sobre el tema aún y a todas las personas con las que me he entrevistado e indagado e preguntado nadie le escuchó nunca hablar del tema pero aunque sea veo una luz no sé lo que es no, no, no y la llamo Pedro Pérez pero es una luz no tenía ni el interés ni nunca hizo ninguna manifestación sobre el tema que yo pueda aportar ahora aquí nada terminamos ¿sí? ¿qué es la pregunta que yo tengo una cosa? gracias gracias por vuestras preguntas ¿qué es la parte del gobierno que tenemos ahí en España? bueno no voy a hacer valoración no voy a entrar en esa en esa materia es una buena pregunta pero ya no si no es el tema de esta presentación de esta acaso que yo me refuelvo ello y a los que no ya que bueno si no no voy a valorar eso ahora no te hago de eso gracias muchas gracias por vuestro tiempo por estar aquí gracias es lo más valioso que tenéis vuestro tiempo habéis estado aquí gracias